Bueno, amor, Andrade, Oliver. En un clip compartido por fans podemos ver una escena del programa Monse y Yo, el cual es conocido en las redes por tener momentos cómicos y gracias a sus conductoras Yolanda Andrade y Monserrat Oliver. Ya que nuevamente se mostró la gran amistad que se tiene en la expareja, tanto que trascenderá al más allá, donde Monserrat contó me atoré en el túnel, ojalá no me pase cuando el día que me vaya al más allá y me atore en el túnel, comentó entre risas. Y Yolanda le respondió lo siguiente. Monserrat le contestó, pero yo digo cuando me esté muriendo, cuando uno se anda yendo por el túnel y como buena amiga que es Yolanda, le respondió, no te preocupes, yo te empujo, dijo yo te espero, yo te guío, a lo cual con cara de risa dijo Monserrat. Ok, ya conoce el túnel.